La población está al tanto de lo que se discute, se aprueba, de lo que pasa en la asamblea, es un escenario importante de aprendizaje. La posibilidad que dan nuestros medios de comunicación, de que podamos conocer lo que se está discutiendo y aprobando, es muy importante desde el ejercicio del pueblo democrático, de conocer, de participar, de estar al tanto, incluso hasta de escribir, dar opiniones, eso es muy importante. Pero hay una parte importante de la población que no está atenta a estos acontecimientos que son tan significativos en la vida de todo un pueblo, y habría que desde la escuela, sobre todo desde la escuela, desde las organizaciones estudiantiles, estimular el interés por conocer los procesos legislativos que se dan en nuestro país, por participar en las consultas populares, en los debates, en los mismos debates, incluso que propician los medios de comunicación, sobre todo por las vías digitales y en las radios. Yo creo que habría que trabajar más en este sentido, para elevar la cultura de derechos, la cultura política y legislativa. Gracias. Gracias.